Ha sucedido este lunes. Arrancaba la semana y en un instituto del hospital del Llobregat, un niño, 12 años, llega al colegio, llega al instituto con un cuchillo de cocina, con un arma blanca. Espera un cambio de clase. Entonces, a una compañera la llama y le asesta cinco puñaladas. La muchacha, naturalmente, tuvo que ser ingresada en el hospital San Juan de Dios. Curioso, además, que este niño de 12 años, este adolescente, ya había advertido, ya había comentado días antes a sus compañeros del instituto que iba a tener lugar un suceso y que, además, tenía un listado de víctimas. Es brutal las noticias de menores que estamos dando desde la huella del crimen en las últimas tres semanas. Es complicado, pero es lo que tenemos últimamente en España con la educación que estamos dando y luego cualquiera que tenga niños verá que cualquier programa infantil hoy en día, no son los programas infantiles que veíamos ni vosotros ni nosotros, porque hay un pequeño cambio generacional, pero es que hoy en día todo es violencia, todo es guerra. Y estoy seguro que, además, el adolescente o el niño mayor, llamamos el adolescente, estaría encantado de lo que habría hecho. O sea, casi sería como un superhéroe, porque es lo que se les está vendiendo. Hoy en día la población infantil o juvenil está, vamos a decir, desatada, por decirlo de alguna manera. Yo no lo veo así. No creo que se les esté vendiendo eso, en ningún sentido, ni creo que esa sea la idea que se proyecta ni a nivel educacional ni a nivel social. Es cierto que hay un cambio generacional, como no puede ser de otra manera. Estamos en 2023 y lo que está claro es que esto es una noticia, porque no es habitual, es algo inusual. Es cierto que hay más violencia de la que debiera haber en el ámbito médico, en el ámbito educacional o en la calle, sin duda ninguna, pero no es normal que se produzca una agresión de hasta cinco puñaladas, como has dicho, con un cuchillo de cocina. Lo que sí es cierto es que en las redes sociales tenemos que coger lo bueno y lo importante y los aspectos positivos. Es decir, nos ayudan a saber que este chico había dicho que lo iba a hacer. Tiene que haber un poco de prevención. Sí, había advertido. Claro, es decir, tiene que haber un amigo que lo ha visto, tiene que haber un tutor, tiene que haber un profesor, tiene que haber un padre. Está claro que es una situación excepcional. No podemos decir que esto esté generalizado, ni creo que sea un superhéroe, ni nada del estilo. Me parece una cuestión absolutamente deplorable. Y habrá que ver cuál es la circunstancia, que es el origen del problema, que ha llevado a este niño a decir lo que ha dicho, a llevarse el cuchillo y a llegar incluso a la puñalada. ¿Sabes lo que ha explicado? Porque es importantísimo, claro, preguntaron al muchacho, ¿no? Al parecer porque tenía la impresión de que a la chica él le caía mal. A ver, estamos hablando y lo que has dicho que es excepcional, pero ha ocurrido. Entonces no podemos mirar hacia otro lado. Es algo excepcionalísimo, sí, pero ha ocurrido. Bueno, entonces, pues hay que hacer una labor preventiva y nosotros desde aquí decir, yo desde Jupol como portavoz que estoy siendo en este momento, decir la gran labor que están haciendo compañeros de unidades de participación ciudadana, que dan charlas en colegios, institutos, que les alertan de los riesgos que hay en Internet de juegos, adicciones, y no solo de riesgos de Internet, temas de acoso escolar, que no sabemos si este niño estaba sufriendo tema de ciberbullying, acoso escolar o no. Entonces, claro... Pero en cualquier caso, salir de casa con un cuchillo de cocina en la mochila... Hay que investigarlo, ¿eh? Claro, habrá que... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la circunstancia que, digamos, ha sido el desencadenante de este comportamiento tan extremo? Porque eso quiere ser cierto y, además, yo lo sé por... Bueno, porque lo escuchamos por mis hijos y por mucha gente que se está haciendo esa labor de policía local, de policía nacional, de policía especializada... Es decir, que se está ayudando a los menores y a los adolescentes a conocer los riesgos, que eso es muy importante, a valorarlos, a pedir ayuda, a protección... El riesgo es que va un policía uniformado a dar charlas a nivel de toda España, que tienen una carga de trabajo importantísima, que dan un montón de charlas diariamente, precisamente alertando de los peligros que puede haber, ya sea en Internet, en otros ámbitos, y esa gran labor que están haciendo. Y también decir, pues, aprovechando la situación, si me lo permites, que, por favor, se sigan dotando de más medios personales, que pongan más policías en los colegios para que este tipo de situaciones... Que sí, que lo que comentabas, que la educación se lleva de casa, pero es que no se está dando muchas veces y los profesores lo están diciendo, que es que aquí vienen a formarse y a educarse. Pues, intentar solventar todo este tipo de cosas. Creo que todos convendremos en la preocupación que existe en la sociedad porque estamos asistiendo a noticias donde tenemos a menores. Voy a recordar que tiene 12 años, voy a recordar que es inimputable y voy a recordar que desde este programa estamos dando noticias en exceso donde los menores están agrediendo, están cometiendo delitos. Yo creo que hay una preocupación social importante y que a lo mejor también habría que, no sé, hago referencia nuevamente a la ley del menor, a lo mejor hay que retocar esa ley. La sociedad ha cambiado mucho y un programa como este en el momento en el que se pone en marcha, estoy segura de que no tendría, como saben nuestros telespectadores, tal número de delitos, de violencia y de agresión en manos de personas de 12 años inimputables. Yo me gustaría hacer dos, no son salvedades, incluso dos cosas que has dicho. Primera, una simple mirada. Podría ser, me acuerdas a una pasada que tratamos el tema de Samuel, de LGTBI. Es simplemente porque yo estaba cogiendo el móvil, estaba haciendo una videollamada con alguien y había detrás un chico joven, otra vez, un poco más mayor, adolescente y tal, con la novia y mira, es que me estás mirando mal y eso desencadenó lo que desencadenó al final. Qué buena observación, Vicente. Claro, dices, es que una mirada, dices, sí. Y yo me gustaría hablar del tema, porque hablaba del tema de los menores. Yo tengo familiares que dirigen centros escolares y están desesperados, están desesperados porque dicen, claro, ya no es la figura de, digamos, de autoridad que tenían, que por supuesto tampoco la quieren como era antiguamente la educación. Ahora son mucho más próximos a los niños, pero lo que te dicen es que los niños le están dando la educación que no llevan desde casa. Hace años, por lo menos los padres, pasaban tiempo con los niños y hoy yo estoy harto, incluso con amigos, ir a cualquier parque y ves que los padres están chateando con el móvil o hablando con sus amigos y los niños muchas veces también. Esa falta de, no sé si es educación o también muchas veces de comunicación entre padres e hijos, el que lleguen los niños, que yo lo estoy viendo, incluso en amigos, con sus hijos, es decir, oye, cuando llega el niño del colegio, ¿qué hace? Uy, pues se pone en internet a ver la tele, 6-7 horas al día. Y dices, mira, yo no tengo nada en contra, pero no es, ¿sabes lo que ve en internet? ¿Estás viendo y sabiendo que tu hijo está sano mentalmente? Otro asunto que además tú has analizado, el asunto de los chats en diferentes colegios, uno en Barcelona, otro en Oviedo, si no recuerdo mal, donde era consumo de porno, pero durísimo, necrofilia, violencia, acoso. Pero es que es lo que intentamos nosotros prevenir desde la policía y lo llevamos haciendo desde hace un montón de años con este tipo de charlas que alertamos que vamos a las aulas y les decimos, es que tú tienes en tus manos, y ya no solamente charlas a los alumnos, se dan charlas también a los padres para alertarles de que no, es que mi hijo, lo que comentas, mi hijo se encierra en casa con 12 años y no sabemos lo que está haciendo. Mientras que no me moleste, miro para otro lado. No es así. Entonces, es un arma poderosísima el tema del acceso a las nuevas tecnologías que, bueno, la policía se está dando, pero no llegamos, todavía se necesita invertir más. Las nuevas tecnologías son muy buenas, pero también tienen su parte negativa. Y el problema es que son menores, prácticamente preadolescentes o adolescentes, que estamos viendo, y yo lo estoy viendo con gente a mi alrededor que dice, es que mi hija de 12 años o de 11 años ha enviado fotos directamente desnuda a alguien que se supone que es un noviete y tal. El asunto es educacional, qué duda cabe, pero la educación también lleva un tiempo. Muy complicado. A lo mejor... El cuchillo no era virtual. Sí, sí. Es decir, no es un delito de los que hemos estado hablando ni una actuación de las que se acometen a través de la red. Estamos hablando de un niño que, no sabemos cuál es el entorno familiar, pero que se ha llevado un cuchillo y ha apuñalado a una amiga y además... Avisado. Lo había avisado hace unos días, que me parece que es un caso tremendo. Que tenía una lista. Que tiene una lista de posibles víctimas. O sea, él está claro que por lo que fuera estaba buscando notoriedad. Seguramente, y no sabemos el motivo o lo que le pasaba a ese niño. Cierra Vicente. Llamadme morboso, mala persona, lo que queráis, pero a mí me gustaría saber ¿y qué pasa con ese menor? ¿Qué pasa con ese niño? Es inimputable, por supuesto, pero por supuesto se le sacará del colegio, del instituto, imaginaos, el instituto donde vaya. El daño que puede hacer a ese instituto, el daño a su propia familia y a él mismo. Es que se ha complicado la vida para el resto de su vida. No le puedes negar la educación, la formación a esa criatura. No le protegerá porque son medidas que se tienen que tomar, efectos de protección, nada más. Y integración, no hay más remedio.